Bendito sea el Señor en el Evangelio según San Lucas, bendito el nombre del Señor. Capítulo 2, verso 36, 37 y 38. Yo creo que este pasaje es muy conocido por todos ustedes, por todos ustedes hermanos. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estaba también allí Ana, profetiza, hija de Fanuel, de la tribu de Hacer, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años de edad desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias Señor, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos en esta noche. Dios mío, Señor Jesús, gracias por esta bella oportunidad que tú me concedes de pararme al frente de esta congregación de tu pueblo para predicar, para enseñar tu palabra, Dios. Hablas en esta tarde, Señor, no seas yo, sino seas tú a través de este vaso, Padre precioso. Te ruego Dios que tú bendigas tu palabra, Señor. Tu palabra sea de grande edificación, de grande bendición para cada una de nosotras, las que estamos aquí, los que hemos venido también, Señor. Señor, gracias te damos, oh Dios, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Ven, pues hermano, tome el asiento. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, todos conocemos la historia, digo así, la vida de esta mujer. El tema que le he colocado a este corto pensamiento de la palabra del Señor, bendito sea el nombre del Señor, la edad no es un impedimento para servir a Dios. Amén, hermanas. Gloria al Señor, bueno, en esta noche hay bastantes caballeros. Yo pensé que eran meras damas, solamente las damas, pero me gozo grandemente de haber estos hermanos caballeros estar aquí también con nosotras. Gloria al nombre del Señor. Bueno, aquí está la hermana Idalí, que también es una sierva que yo no la he oído predicar, pero yo sé que algún día tengo que oírla también predicar. Hermanos, Dios a cada uno le da su talento. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hermana, yo saqué una encabezamiento, gloria al Señor, de esta mujer Ana, una mujer transparente, una mujer de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Ana, dice que Ana fue, gloria al Señor, una mujer muy eficiente. Era de la tribu de Acer. Bendito sea el nombre del Señor. Ana, después de haber quedado viuda, escogió una vida de ayuno y de oración. Gloria al nombre del Señor. El nombre de Ana significa favor o gracia. Se origina del hebreo shanan, que quiere decir doblarse o inclinarse a la bondad. Gloria al Señor. Hallar y mostrar favor. Ella halló en los ojos de Dios, sus ojos envejecidos, su ungido ministerio durante los posteros años de la vida, constituyen una promesa para las mujeres mayores. Hay siempre un ministerio para el creyente, sensitivo, obediente y puro. Gloria al Señor. Quiero que miremos allá en Tito 2.5. Ministerio que puede influir, moldear a la generación venidera. Esto, gloria al Señor, es un encabezamiento que Dios me permitió sacar de esta mujer Ana. Vamos a mirar allá en Tito 2.5, que nos dice, gloria al nombre del Señor. Amén. Ahí miramos, gloria al Señor, la virtud de esta mujer. Amén. Miramos ahí, leíamos aquí, gloria al Señor, que es una mujer muy, de mucho ayuno, de mucha oración. Una mujer eficiente. Una mujer eficiente, gloria al Señor. Para los tiempos que estamos viviendo, hermanos, yo creo que no se cambia por otra. Bendito sea el Señor. Amén. Una mujer que no tiene todas las virtudes, como ahorita hablaron las hermanas de la mujer virtuosa. Bendito Señor. Y si nos vamos también a hablar de una mujer virtuosa, hay mucho de qué decir de una mujer virtuosa. De una mujer eficiente, una mujer transparente. Bendito sea el nombre del Señor. Mujeres que no son de doble ánimo. Gloria al Señor. Amén. Son de un solo ánimo. Bendito sea el Señor. Son de una sola palabra. Bendito sea el Señor. Que lo que dice, lo cumple. Amén, hermano. Que lo que dice, lo demuestra. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Quiero que miremos también, Gloria al Señor, allá en Deuteronomios 33, 24. Esta mujer era de una tribu. Gloria al nombre del Señor. De la tribu de Hacer, dice. Y Hacer dijo, bendito sobre los hijos de Hacer. Sea el amado de sus hermanos y moje en aceite su pie. Miramos que esta mujer era de esa tribu. Era una tribu, Gloria al nombre del Señor. De mucha fuerza, mucha fortaleza. De mucho respaldo, digo yo, Gloria al nombre del Señor. Porque dice la palabra del Señor, que fue Ana la de la tribu y Hacer de la tribu que iba a ser bendecida. Iba a mojar en aceite su pie. Bendito sea el nombre del Señor. Acepte significa unción. Amén, hermanas. Bendito sea el nombre del Señor. Dice también, Gloria a Jesús. Deuteronomio ya lo leo, 24, 25. Dice, hierro, bronce, serán tus cerrojos. O sea, al tener ese hierro, Gloria al Señor, esos cerrojos. Aquí dice Gloria al Señor, cerrojos significa los zapatos. Amén, hermano. Tenía autoridad. Era algo firme, algo fiel. Bendito sea el Señor. Ana, Gloria al Señor, era de esa tribu. Bendito sea Dios. Por eso Ana, Gloria al Señor, la registra en la Biblia como una mujer eficiente. Amén, hermano. Una mujer valerosa. Una mujer que valía, que tenía virtud. Bendito sea el nombre del Señor. Una mujer que no se arrugaba para nada. No se quejaba para nada. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia aquí, Gloria, sin la palabra del Señor, no la registra como una mujer quizás, digámoslo así, como quejambrosa. Bendito sea el nombre del Señor. Era una mujer echada para adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Y qué bueno, amadas hermanas, que en este tiempo, Gloria al Señor, en el tiempo que estamos viviendo, seamos mujeres verdaderamente con ese espíritu. Amén, hermana. Con una mujer valiente. Una mujer que verdaderamente nos marremos bien los zapatos espirituales para servir a Dios. Bendito sea el Señor. Para predicar y llevar la palabra a muchas almas, a muchos lugares que verdad necesitan de esas mujeres. Bendito sea el nombre del Señor. Esta mujer, Ana, Gloria al nombre del Señor, fue una mujer, amadas hermanas, con mucho arranque espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Fue una mujer anegada para servir a Dios. Una mujer que lo dio, lo entregó todo para Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy en día, si miramos y analizamos, quizás muchas congregaciones, muchas iglesias, bendito Dios, hay mucha negligencia. Bendito Dios, para servir a Dios. Amén. Quizás hay mucho orgullo, Gloria al nombre del Señor, en nosotras como mujeres, porque siempre la mujer tiramos a ser un poquito vanidosas. Amén. Que no me gusta aquello que quiero ser así, que quiero ser como Julana, que quiero estrenar a toda hora. No, hermana, yo le digo una cosa, amadas hermanas, para servir a Dios, no necesitamos de estas cosas, porque Dios quiere mujeres sencillas, mujeres humildes, mujeres que nos demos, que nos entreguemos en las manos de Él, para predicar, para ir a enseñarle a otro, para ir a enseñarle a otra. Bendito sea el Señor, como dijera la hermana, Gloria al Señor, la dama, Gloria al Señor, las mujeres ancianas, somos de ejemplos para las jóvenes, amén, para corregirlas, para enseñarle, para amonestarles, pero con amor. Amén, hermano. Porque es que a veces hay mucha mujer que enseña, que predica, pero no hay ese amor. Amén. No hay esa transparencia, Gloria al Señor, y hoy en día, en este tiempo, hay que mucho, mucho, como dijera también la hermana, dijo la hermana ahora rato, mucha autoridad. Porque muchas veces nosotros confundimos la autoridad, con regaño. Y no es una cosa diferente, el regaño a la autoridad. Bendito sea el Señor. Cuando la persona tiene autoridad, hay respeto en esa persona, amén. Inspira respeto, bendito sea el nombre del Señor. Y miramos aquí las cualidades de Ana. Quizás a Ana nunca le fueron a faltar el respeto. Porque fue una mujer que se portó, como decía, portase un perfil de una mujer virtuosa. De una mujer transparente, bendito sea el nombre del Señor. De una mujer que nadie tuvo que decir nada de ella. Bendito sea el nombre del Señor. Y la palabra del Señor, donde leíamos, Gloria al nombre del Señor. Dice que era una mujer, Gloria al nombre del Señor, profetiza. Tenía un don. Tenía un talento. Profetizaba en allí, en aquella congregación. Hermano, y para ser una profetiza, para profetizar, para predicar la palabra, Gloria al Señor, hay que estar en ayuno y oración. Hay que ser una persona humilde. Hay que ser una persona sencilla. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Hay que ser una persona de testimonio. Hay que ser una mujer de ejemplo en la casa. De ejemplo en el trabajo. De ejemplo en la iglesia. Ejemplo en la calle. Bendito sea el nombre del Señor. Eso no solamente, que solamente soy cristiana, o soy de ejemplo aquí en la iglesia. Es donde yo me debo que portar solamente una santurrona, una evangélica. No. Tenemos que ser cristianas, verdaderas, en toda parte, donde Dios nos lleve a predicar. Donde Dios nos tenga. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, para ser profetiza, Gloria al nombre del Señor, hay que doblar estas hermanas. No tengo por qué yo mantenerme hablando de la hermana, juzgando al hermano, criticando al vecino. No. Criticando al pastor, juzgando a la esposa del pastor. No, hermano. Tengo que mantenerme yo siempre de rodillas, gimiendo ante la presencia de Dios. Esta mujer, Ana, bendito sea el nombre del Señor, se mantenía siempre en oración, en ayuno, en el templo, buscando la presencia del Señor. Ana no se mantenía quizás en casa, en casa. Averiguando, preguntándole, oiga, ¿y usted cómo es? ¿Usted qué tal es? ¿Qué le dijo Julana? ¿Qué le dijo Justano? ¿Cómo es su esposo? ¿Qué le dijo su esposo? No. Bendito, hoy en día muchas queremos, o quieren ser profetizas. Hermano, la profecía es algo muy delicado. Amén, hermanas. La profecía es algo muy delicado. Y Dios no usa a cualquiera tampoco. Dios usa a una persona, verdad, a una mujer, a un hombre, que esté bien firme, bien fiel, alabando y agradando al Señor. Como dijera la hermana jovencita, ahora que la que dirigió, bendito sea el nombre del Señor, una, como es que dijo la hermana, que fuéramos, que no menguáramos. Y no hay que menguar. Hay que seguir, hay que persistir. La Biblia dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Bendito sea el nombre del Señor. No que hoy predico y canto, hablo en lengua y ya mañana no quiero hacer esto. No, hermano, hay que seguir, hay que persistir. Venga lo que venga, venga la persecución que venga. Hable el que quiera hablar de usted o de mí. Hay que seguir adelante. Bendito sea el Señor. Porque para eso estamos, hermano. Si hablaron del Señor, ¿cuánto más de nosotros? Que somos, hermano, estamos en esta carne, somos débiles. Bendito sea, somos todos llenos de fallas. ¿Sí o no, hermano? Llenos de errores. Bendito sea el nombre. Estamos llegando, estamos agradando a Dios. Queremos ser, queremos agradar a Dios, ¿verdad que sí? Cada día le decimos, Señor, quiero agradarte. Quiero, quiero ser como tú, Señor, ayúdeme a llegar, a la estatura que tú quieres que yo sea. ¿Verdad que sí, hermanas? Entonces, hermanos, Ana tenía ese don. Era una profetisa. Es una cualidad maravillosa de Ana. Hermano, qué rico anhelar eso. Todas las anhelamos. Yo lo anhelo. ¿Usted lo anhela? Todas las anhelamos. Son cualidades maravillosas. ¿Cuántos no anhelamos? De pronto, bueno, yo anhelo ser la esposa de un pastor. Eso es maravilloso también. Pero hay otros dones muy bonitos también. Gloria al nombre de Jesús. Hermana, para la gloria de Dios, yo llevo en el tiempo del ministerio, de casada, llevo 29 años, siendo esposa de un pastor. no es fácil, no es fácil, es duro, es difícil. Pero hasta aquí Dios me ha ayudado. Muchas, muchas dificultades hemos tenido, donde Dios nos ha tenido, pero lo importante es perseverar. Amén, hermano, lo importante es perseverar. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Dice gloria al Señor que esta mujer era viuda. Dice, de la tribu de hacer, era de edad muy avanzada, y había vivido con su marido siete años desde su virginidad. Ana tenía una edad, gloria al Señor, dice la Biblia aquí, muy avanzada. Bendito sea el Señor. A ella no le importaba la edad que tenía para servir a Dios. A ella no le importaba cuántos años de la edad que ella tenía. Para servir a Dios, Dios no mira la edad. ¿Verdad que no? Dios mira es la disposición que hay en mi corazón para servirle a Él. Amén, hermanos. Aquí miramos a esta mujer, dice, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad. ¿Y cuántos años tenía? 84. Entonces, ¿cuántos eran? 91. ¿Y de cuánto se casaría, verdad? Sí, como dice mi esposo, ¿de cuánto se casaría ella? Mire, hermano, y de esta edad, de 91 años, servía al Señor. ¿A dónde servía ella? en el templo. ¿Qué hacía en el templo ella? ¿Qué más podría hacer ella en el templo? Se nos parece hoy en día a nosotras, ¿cierto? Se parece a Ana a nosotras, ¿cierto? O nos parecemos a Ana a nosotras, ¿cierto? No nos parecemos a ella. Porque nosotros ponemos muchos, 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 muchas excusas, hermanas. Muchas cosas, no, pero es que me duele el pie, pero es que no tengo una falda bien bonita, pero es que mire aquello, es que va a llover, es que no ha llegado mi esposo, es que no ha llegado el niño del colegio, no ha planchado, es que no he barrio la casa, no he trapeado. Pero, hermano, colocamos las miles de excusas para venir a servir a Dios, que de pronto la líder le dice, hermana Julana, hay que ir a hacer aquello. Ay, hermana, yo no puedo. ¿Por qué, hermana? No, hermana, no es que no ha llegado mi niño del colegio, de eso nos amarramos. Mira, hermano, si yo hubiera sido una mujer negligente, yo no hubiera venido hoy al culto. No es que llegó mi hija de Medellín, yo cómo me voy a ir a dejar a mi hija aquí en la casa sola. Es que llegó con mi nieta, ¿cómo me voy a ir? Vino desde Medellín a visitarme, ¿cómo me voy a ir yo al culto? ¿Sí o no? Yo no hubiera podido haber dicho eso. No, hermana, es que llegó mi hija. No, hermana, para mí, para mí primero está Dios. Para mí lo primero es Dios. Lo demás vendrá todo por añadiduras, me dice la palabra del Señor. Amén, hermano. Para mí una alegría que mi hija venga de Medellín a visitarme, es un privilegio. Me alegro, lloro de la alegría, qué felicidad, porque vino mi hija a visitarme. Pero para mí primero Dios. Primero está Dios, le dije, hija, hoy no la puedo atender. Me toca irme para el culto porque me toca la mañana en la escuela dominical. Para mí la dominical es lo primero. Para mí la dominical, el día que no venga la dominical, como si yo me faltara algo. Gloria al nombre del Señor. Para mí la dominical, hija, me voy y mami, entonces, por la tarde tampoco puedo asistir a la mamita, atenderla porque tengo un compromiso. Primero los compromisos para Dios. Y ahí sí, por la noche nos vemos, mía. Entonces, hermano, hay que ser como Ana. Primero lo de Dios, atender lo de Dios. Primero lo primero, como se dice, bendito sea el nombre del Señor. Y hay que estar, amados, imitar a estas mujeres de Dios. En la Biblia encontramos cantidades de mujeres que, de verdad, fueron mujeres útiles en las manos de Dios. Mujeres anegadas para servir al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Ruth dijo, gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Una mujer, me va de la mente, gloria al Señor, creo que fue Ruth, Esther. Dijo, si perezco, que perezca. Bendito sea el Señor. A ella no le interesó si moría o no moría, pero ella quería agradar primeramente a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hoy en día a nosotros nos interesan mucho las cosas terrenales, hermano. Nos interesan mucho las cosas que perecen, las cosas de este mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Primero muchas veces atendemos las quehaceres de afuera. Y lo último, le damos el permiso para que entre Dios a nuestro corazón. Muchas veces, ¿cuántas veces Dios quiere entrar a nuestro corazón? Y nosotros con la actitud, con la manera de nosotras ser, le cerramos esa puerta a Dios. Y no dejamos de entrar a Dios que haga en nosotras lo que Él quiera hacer con nosotras. Bendito sea el nombre del Señor. Porque más, hermanas, si usted lleva mucho tiempo pidiéndole a Dios, tenía una petición delante de Dios y Dios no se la ha dado, pregúntese por qué. Porque es que muchas veces nosotros le damos la prioridad a las cosas del mundo, a las cosas terrenales. Y al Señor le cerramos el corazón. Señor, espérenme. Usted ahorita. Pero es que tengo que atender esto primero. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. A mí siempre la palabra del Señor me dice que buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos que atender, gloria al Señor, al llamado de Dios. Gloria al Señor. Vamos a mirar, gloria al Señor, en el verso, gloria al Señor, otra virtud que tenía esta mujer. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Esta mujer tenía 84 años de edad. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Era una vida de una mujer consagrada para Dios. No era carnal. Bendito sea el nombre del Señor. No pensaba por allá que se hacen las cosas del mundo. Ya usted se imagina que es una persona carnal. ¿Para qué le voy a decir yo que es una persona carnal? Ya usted. Una mujer que no tiene a Cristo en el corazón, ¿qué piensa? Si es viuda, ¿qué piensa? Quiero casar. Yo quedarme así. No, yo tengo que volverme a casar. Yo quedarme sola. No, imposible. Yo me tengo que volver a casar. Y empiezan a buscar. Quien las acompañe. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. ¿Cuál es la persona ideal para ellas? Bendito sea el nombre del Señor. Mira más, hermana. Esta mujer, Ana, no le interesó esto. A ella no le llamó la atención esto, gloria al nombre del Señor. Ya la edad que tenía, gloria al Señor. A ella dijo, no. Aquí el camino recto. Mi esposo falló. Mi esposo se murió. Se fue con el Señor. Quedé yo sola. Ahora el deber mío es buscar a Dios. Servir a Dios en el templo. Ella, yo creo que ella mantenía el templo. Arreglándolo. Barriendo. Adornándola con flores. Bendito sea el nombre del Señor. Mirando que no hubiera una telaraña. Bendito sea el Señor. Que no hubiera por ahí cucarachas. Bendito Dios que las sillas, las bancas quedaran bien acomodadas. Bueno, ¿qué no haría esta mujer allí en el templo? Bendito sea el nombre del Señor. Qué hermoso, amadas hermanas, cuando en nosotros hay ese deseo, ese interés por el templo. Por arreglar la casa de Dios. Amén, hermana. Yo me acuerdo, amadas hermanas, cuando yo me convertí al Señor. Bendito sea el Señor. Allá en la vereda, mi padre regaló un pedazo para que el pastor hiciera un templo. Nosotros, hermanos, ese templo lo teníamos, ¿verdad? Lo teníamos como una adoración. Nosotros lo manteníamos, hermanas, era mejor dicho, como una porcelana. Era pequeñito, hermano, pero era de mucha bendición para nosotros. Nosotros somos nueve mujeres. Y todas, hermanas, nos íbamos allá a arreglar ese salón. En la vereda, en la vereda siempre grandecita. Era mucha la gente, amamos, que se convirtieron en ese tiempo. Gloria al nombre del Señor. Hermano, el templo allí, Gloria al Señor, se mantenía como una rosa. Bendito sea, flores por fuera, adentro, blanqueado, limpio, cortinas, hermano. Y siempre que el pastor venía, nunca el pastor tenía que coger la escoba para arreglar el talón. Porque allá había nueve mujeres. En ese tiempo habíamos como cuatro apenas. Nosotros estábamos todas chiquiticas. Bendito sea el Señor. Pero arreglábamos aquel lugar. Y siempre pendiente de que el pastor llegara y nos fuera a encontrar el templo sucio, desordenado. O lleno de hierba, o lleno de cucarachas, o de telarañas, o tal cosa. Cuánto más Dios, hermano. El amor, cuando uno tiene amor por algo, amadas hermanas, es maravilloso. Tener ese amor, tener ese anhelo, gloria al Señor, por la casa de Dios. Y cuánto más, amados hermanos, por nuestra alma, por nuestra vida espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Por el testimonio. Bendito sea el nombre del Señor. El testimonio de esta mujer, Ana, era un testimonio transparente. Bendito sea el nombre del Señor. Nadie, nadie tenía que decir nada de ella. Bendito sea el Señor, porque era una mujer transparente. Era una mujer de Dios espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy en día, amados hermanas, no es así. Hoy en día no es así. Cuántas mujeres hoy en día, gloria al Señor, quedan vivas de 20, 40 años, de 30, y ya se quieren casar. Viven pendientes solamente en la carne, pero las cosas espirituales, muy poco. Bendito sea el Señor. No, primero mi hogar, primero yo, porque entonces, no, hermanas. Ah, usted dice, ah, hermana Amparo, usted dice, porque usted es casada, su esposo vive. No, hermanas, no es eso. Nosotros tenemos que pensar primeramente en la vida espiritual. Bendito sea el Señor. Ya lo demás, que Dios, si Dios lo quiere hacer así, que usted se vuelva a casar, gloria a Dios. Amén. Pero primero, lo primero. Bendito sea el nombre del Señor. Y miramos el ejemplo de esta mujer, de esta mujer viuda, gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Dice, de la edad muy avanzada, pues había vivido con su marido, siete años de su divinidad. Siete años le duró el marido, gloria al Señor. Pero fue una mujer fiel. Fue una mujer recta. Fue una mujer temerosa de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y era viuda hacía ochenta y cuatro años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayuno y oración. No se apartaba del templo, frecuentaba todos los cultos. Ningún culto se perdía. Mantenía ahí en el templo. Bendito sea el Señor. Buscando la presencia de Dios. Buscando de que Dios la llenara. De que Dios la ayudara. De que le fuera fiel. Señor, guárdame, libre, protéjame de toda obra malévola. Bendito sea el nombre del Señor. No me quiero apartar de ti, Señor. Gracias, Padre. Se llevó a mi esposo, pero yo quiero agradarte a ti. Quiero vivir para ti. Bendito sea el nombre del Señor. Y qué bueno más, hermanas, que en el tiempo de hoy, fuéramos nosotras así, Señor. Quiero vivir para ti. Quiero agradarte a ti. Y, hermanas, ¿por qué hoy en día no se ve lo que nosotros queremos ver? Quizás usted quiere ver a sus hijos convertidos. Quizás usted quiere ver a su esposo convertido. Quizás quiere usted ver a sus vecinos convertidos. Pero, hermanas, nosotros somos negligentes para buscar a Dios. Si vinimos a ayunar, ayunamos un rato. Gloria al Señor. Yo me acuerdo en el tiempo en que yo empecé el evangelio. Hermano, los ayunos eran de seis de la mañana. A seis de la noche, de la tarde. Bendito sea el nombre del Señor. Yo me acuerdo cuando yo empecé, hermano. Eran vigilias de siete de la mañana hasta las siete de la mañana del otro día. Perdón. De las siete de la noche hasta las siete de la mañana del otro día. Esas eran las vigilias. Hermano, y eran vigilias, vigilias. En ayuno, oración. El Señor me bautizó a mí en el Espíritu Santo en una vigilia. Hermana, eran ayunos, eran bautismos en el Espíritu Santo, dones, lenguas repartidas. Era algo tremendo, hermano, cuando yo me convertí. Y eso fue en la época de Miguel Garavito. Gloria al Señor que hoy me convertí con este Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, era un avivamiento espantoso. Bendito sea el nombre del Señor. Los cultos, hermano, para ir al culto eran de dos y tres horas y cuatro horas de camino para ir a un culto. Hermano, eran buscando a Dios. Y yo tenía, hermano, apenas 14 años. Yo conocí el Evangelio de 13 años. Y hasta el sol de Dios me ha ayudado, hermano. He tenido muchas dificultades, pero hasta aquí Dios me ha guardado. Hermano, qué rico, amados, hermanas, es mantenernos siempre fieles. Amén, hermano. No servirá Dios un ratico. Hoy voy a ir a un evangelio dos años porque ya no puedo, no soy capaz. El Evangelio es muy duro. El Evangelio es para gente valiente. Amén. La Biblia dice que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Amén. Los cobardes no van al cielo. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. A su nombre. Gloria. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Así que esta mujer mantenía siempre en el templo. orando y ayunando. Hermano, mire la edad que ella tenía y ella no tenía la dificultad de ayunar y orar. Hoy en día no es así. Hoy en día si nos da una gastritis. Ay, yo no ayuno porque es que la gastritis. ¿Sí o no? Es que la gastritis. Es que me duele la cabeza. Es que el niño. Y me voy a decir una cantidad de excusas colocamos. Bendito sea el nombre del Señor. Si nosotros somos como esta mujer, Ana, vamos a ver la gloria de Dios, hermano. Vamos a ver un avivamiento. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que hoy en día se ve mucho evangelio hepático. Mucha hepatía para servir a Dios. Mucho conformismo en nosotros para agradar a Dios cuando debería de no ser así. Deberíamos de ser hombres y mujeres transparentes. Amén, hermano. Hoy en día hay mucha falsedad en el pueblo de Dios. Como dijera la hermana, en el mismo pueblo, aquí en la misma iglesia, donde está el pecado. Y nos vamos a condenar o nos vamos a perder por nosotros mismos. Bendito sea el nombre del Señor. Porque la palabra nos predican todos los días. Mira, hermano, cuando yo vengo aquí al culto, aquí, aquí. Hermano, esa palabra a mí, mejor dicho, digo, Nerí, papi, qué palabra. Tan rico que esa palabra se me quede y aquí no se me borre nunca. Bendito sea el nombre del Señor. Para uno cada día ser hacedor de ella. Vivirla, obedecerla. Hermano, no porque yo quiera alabar al hermano Humberto, no. Yo poco conozco de él. Distingo al hermano. Gloria al nombre del Señor. Pero los frutos, los hechos, lo demuestran. Que tienen ustedes un hombre, un varón, un siervo, transparente en la palabra. Bendito sea que predica la Biblia como está. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, aprovechemos eso. Escuchemos esta palabra. Obedezcamos la gloria al nombre del Señor, que va a ser un beneficio, una bendición para usted, para su hogar, para su hijo, para su familia, para el vecino. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre la gloria. Maravilloso el nombre de Jesús. Bendito el nombre del Señor. Alabanzas a Cristo Jesús Dice que ella era una mujer que sirviendo de noche y de día Que hacía Ana en el templo ¿Hace usted eso hermana? ¿Habla usted del niño en la calle? ¿Predica de Cristo? ¿Testifica de Cristo? La mujer samaritana que hizo la mujer samaritana Después de que conoció al Señor Después de que esta mujer samaritana Gloria al Señor Experimentó la presencia de Dios Quitó ese ventaja que ella tenía Bendito el nombre del Señor ¿Qué hizo después ella? Anunciar, predicar Testificar de Cristo Bendito sea el nombre del Señor Y fue a llamar a todos Amén hermano Los reunió a todos Alguien me ha hablado Alguien me ha dicho Toda la verdad Todo lo que yo soy Bendito sea el nombre del Señor Y que bueno amadas hermanas Que nosotras como mujeres Bendito sea el nombre del Señor Y también los hermanos varones Que hiciéramos eso Gloria al Señor Vea, yo he cambiado Yo he cambiado porque Vea, conocí a un Cristo poderoso Él me ha transformado Él me ha sanado Él me ha liberado Él ha limpiado mi casa Él ha limpiado Ha bendecido mi negocio Mi trabajo Bendito sea el nombre del Señor Testificar y anunciar De ese Cristo precioso Bendito sea el nombre del Señor Hermano Y me gozo grandemente Porque yo sé que usted Es una persona de esas Que predica la palabra Yo le digo a papi Que iglesia bonita es esa Porque predican Son incensantes Ustedes son incansables Para trabajar en la obra Hermano Y eso es maravilloso Amados hermanos Predicar Anunciar Le va a ir a trabajar Por la obra de Dios Es lo más apreciado Amados hermanos Que ustedes tienen aquí Bendito sea el Señor Dios lo bendiga por eso Y que nunca se les apague Ese gozo Ese amor Esa armonía Ese anhelo Por llevar la palabra del Señor Por llevar esta obra adelante Bendito sea el nombre del Señor Hermano Preocupémonos Por nuestra alma Por nuestra vida Amén hermanos No se preocupe tanto Por lo terrenal No se preocupe tanto Por lo que perece Preocupémonos Como estamos delante de Dios Que si el Señor Viniera esta noche Estaré yo preparado Estaré yo preparada Para irme con Él Por todo en nuestro corazón Puede haber resentimiento Odio Orgullo Vanidad Por cosas pequeñitas Nos podemos quedar Porque es que Dios es santo Hermanas Dios es santo Gloria al nombre del Señor Dios es santo Dios es santo Y Él necesita un pueblo santo Él viene por una iglesia santa Él viene a llevar una iglesia pura Bendito sea el nombre del Señor Sin mancha Y sin arruga Bendito sea el nombre del Señor Dios no viene a llevar las paredes Dios viene por usted Y por mí Bendito sea el nombre del Señor Gloria al nombre del Señor A su nombre sea la gloria Bendito sea el nombre del Señor Como más servía Ana a Dios Con ayunos y oración De esta manera Bendito sea el Señor Servía Ana Uy si era hermana Amparo Que yo no puedo Yo no puedo hablar del Evangelio Porque me da un temor Me da un miedo Hermana Hermana entonces Sea como Ana Manténgase aquí en oración Ay hermana es que yo no sé orar Como que no Como que no Bendito sea el Señor Hablar Hablar con Dios Como usted hablar con su mamá Conversar como Cuando usted conversa con su papá Claro que si conversa Si dialoga con su padre Si dialoga con su mamá Porque nosotros los padres Tenemos que enseñar a nuestros hijos Que dialoguen con nosotros Y nosotros con ellos Compartir Cierto que si Tenemos que compartir la palabra Bendito sea el nombre del Señor Hermana que yo no puedo ayunar Porque es que aquello y lo otro No hermana Reprenda eso en el nombre de Jesús Pero yo me voy Si no puedo ayunar Venga se ore hermano Que aquí dice la palabra del Señor Que a que hora va Ana Mantenía en oración En una ocasión Yo tenía un complejo Y el complejo mío era Que me da mucho temor Mucho temor Hablarle yo a una persona Del Evangelio afuera Me da mucho temor Entonces yo le dije al pastor Yo le dije al pastor Yo tengo mucho temor Y tengo miedo Que de pronto yo me quede Del Señor Porque yo no soy capaz De ganarme un alma Le dije al pastor Yo estaba Estaba muy Muy nueva en ese tiempo Me dijo Mira hermana Si usted ayuna Si usted ora Dos o tres horas Por un alma Eso Dios se lo recompensa a usted Eso Dios se lo tiene A usted anotado arriba Me dijo Yo le dije De verdad hermano Digo sí Porque solamente Si usted no puede hablarle Un alma Que porque no tiene esa palabra Porque no tiene ese parlamento Aquí mucha gente Que tiene parlamento Para poder hablarle a un alma Cierto hermanas Me decía Eso tampoco se necesita Decirle Dios le bendiga A Cristo la dama Lo invito al culto Vamos a la iglesia Bendito Eso es hablarle De una persona de Cristo Eso es hablarle Del evangelio Eso es testificar Eso es evangelizar Bendito sea el nombre Del Señor hermano Hay muchas formas Amados hermanas Amados hermanos De cómo hablarle A las almas Amén hermano Con el testimonio Hermanas La palabra del Señor Dice que Que las mujeres La mujer sabia Edifica su casa Malanesia con sus manos Tenemos que ser mujeres sabias Amén Amén Con la conducta De vuestras esposas Ganaréis a vuestros maridos Amén Entonces hermano Con nuestra forma de ser Si usted tiene una forma De ser bonita Va a ganar a su esposo Va a ganar a su marido Va a ganar a sus hijos Va a ganar al vecino Bendito sea el nombre Pero si somos Diferentes En la casa De pronto en la casa Somos Iracundas Como dice la hermana Amén Somos bravas Insultamos allí Decimos allí Renegamos allí Peleamos con el niño Golpeamos Y yo Pero usted no es que Usted no es que Va anélica Y usted no es que Acabo de venir del culto Y usted así Porque es que a mí Me lo han dicho hermano La gente a mí Me lo han dicho Y lo invito al culto No pero yo Paso hoy al culto Y es que Mi hijulana De tal evangélica Y mire como se porta Esa mujer grita Esa mujer le pega Los ojos Insulta al marido Esa mujer Por aquí Es chismosa Habla de todo mundo Y dice que evangélica Ojo con eso hermanas Porque nosotras Las cristianas Tenemos que ser De ejemplo Para afuera Amén hermanas Tenemos que dar Tener un buen testimonio Bendito sea el nombre De señor Para atraer las almas Para atraerlas Y que rico que le digan Pero tan rico Como usted Como vive Usted tiene una vida Tan linda Una vida tan agradable Mira usted no pelea Usted no discute Usted no hay que Es que eso es bonito Que le digan a uno Cierto que sí Pero que tal Que le digan Como dicen por aquí Esto es una Femariada Usted ¿Qué va a hablar Usted del evangelio? Usted es el señor Mejor dicho No hermanos Gloria al nombre No tenemos Por qué ser así Vamos a mirar Amados hermanos La última cita Ya en verso Primera de Timoteo 5.5 ¿Qué nos dice? Primera de Timoteo 5.5 A su nombre Sea la gloria Maravilloso Es el señor Primera hermano Gloria a Jesús Dice la Biblia Más la que en verdad Es viuda Y ha quedado sola Espera en Dios Y es diligente En súplicas Oraciones Noche Y día Si ve que la vida Nos enseña hermano Que más Que ejemplo esto La que en verdad Es viuda Bendito sea el nombre Del señor Yo no sé Esta noche Cuántas habrán viudas Lo sabe Dios Amén hermanas Yo no sé cuántas Estarán clamando a Dios Por un esposo Eso está muy bien Bendito sea el nombre Del señor Y ha quedado sola Dice la palabra Del señor Espera En Dios Bendito sea el señor Hay que esperar En él Dice Y es diligente En súplica Bendito Dios Oraciones Noche Y día Amén Entonces hermano Aquí la palabra del señor Para que más clara Como dice Que más claro Que el agua Bendito sea el nombre Del señor Gloria al nombre Del señor Hablaba del niño A todos Los que Podía Ella les testificaba Del amor del señor Bendito sea el nombre El término Esta presentándose En la misma hora Daba gracias a Dios Hablaba del niño A todos los que esperaban La redención En Jerusalén Bendito sea el nombre Del señor O sea Era una mujer Que hablaba de Cristo Testificaba de Cristo Sin ningún temor Amén Predicaba a la hora Que fuera Y no tenía ningún temor De testificar De anunciar La palabra del señor Así de que Amadas hermanas Este es el consejo De la palabra del señor Esta noche Esperamos hermanas Que seamos como Ana No miremos la edad Amén No miremos quizás Que porque era ya Muchita o viejita Digámoslo así Ancianita No Ella no miró eso Ella no reparó eso Ni porque era viuda Amén Ah es que yo soy viuda Yo quedé sola Yo ya no puedo ir por allá Tan lejos Que tal cosa Que ponen miles de excusas Miles de perros No hermano Para servir a Dios No hay que poner excusas Amén Gloria al nombre De ser así Que amados hermanos Disculpen lo mal escrito Dios les bendiga Pónganse de pie Vamos a orar Vamos a darle gracias a Dios Por este corto pensamiento De la palabra Padre que estás en el cielo Te damos gracias a Dios mío Te alabamos y te bendecimos Y glorificamos tu nombre Jesús Gracias porque tú eres un Dios bueno Tú eres un Dios grande Un Dios santo Precioso y maravilloso Gracias Dios mío Gracias Señor Gracias Señor Porque tú eres bueno Porque tú eres grande Porque tú eres santo Señor Bendíganos de una manera grande Bendíganos de una manera preciosa Dios mío Dios mío Ayúdanos a ser como esta mujer Ana Ser mujeres diligentes Dios mío Ser mujeres con virtudes Padre celestial Ser mujeres Dios mío Señor Con carácter espiritual Transparentes Para servir a ti Dios mío Padre celestial Bendiga este pueblo Bendiga esta iglesia Señor De manera grande De manera preciosa Señor Gracias te damos Dios mío Gracias Señor Por tus muchas bondades Por tu mucha misericordia Dios mío Que has tenido Con todos nosotros Padre Te damos a ti la gloria La honra y la alabanza La adoración y exaltación Sea todo para ti Dios mío Gracias divino Señor Muchas gracias Espíritu Santo Mi alma te alaba Mi alma te adora Oh Dios Gloria a Jesús Amén Amén